La fecha de celebración del Día de las Madres varía según el país. En Bolivia se conmemora cada 27 de mayo, donde no solo es una oportunidad para honrar a las madres y abuelas, sino también es una fecha significativa para recordar históricamente. Varios años atrás, precisamente el 27 de mayo de 1812, mujeres de Cochabamba perdieron la vida al enfrentarse contra las tropas realistas del ejército español dirigido por el peruano José Manuel Goyeneche, en lo que se denominó la Batalla de la Coronilla, una de las páginas más heroicas de la historia boliviana. Tras los levantamientos armados que se produjeron en La Paz en 1809, Cochabamba era el siguiente objetivo de las regiones vecinas para acabar con el dominio español, iniciado por Esteban Arce sobre la región. En este contexto, tras la sublevación reprimida de Cipecipe, Goyeneche emprendió camino hacia Argentina, con el fin de invadir sus provincias y apagar el fuego revolucionario que se había iniciado. Pero, con lo que no contaba el militar, era con una nueva insurrección en Cochabamba, encabezada por el caudillo Arce. Al no haber hombres que defendieran el territorio en ese preciso momento, puesto que todos se encontraban luchando en otros frentes. Las mujeres subieron a la colina de San Sebastián, La Coronilla, y se plantaron frente al batallón ibérico con la imagen de la Virgen de la Merced y la consigna Nuestro Hogar es Sagrado, encabezadas por la ciega Manuela Gandarillas y las vendedoras del mercado popularmente conocidas como Chifleras. Las guerreras cochabambinas perdieron la batalla y murieron al tratar de defender su ciudad. Sin embargo, en homenaje al valor demostrado por las mujeres aquel 27 de mayo, más de 100 años después, en 1927, las autoridades bolivianas decidieron que se recuerde esta jornada como el Día de la Madre Boliviana, a pesar de que la ley se recoge hasta el 8 de noviembre de 1927, en conmemoración a las valerosas heroínas de la coronilla.